hola amigos por trim bienvenidos al vídeo la prensa de ecuador se canten a lagos a paolo guerrero será el nuevo titular de la selección peruana y las repercusiones luego la victoria del ld de quito con gol de nuestro compatriota paolo guerrero siguen llegando a tierras peruanas esta vez la prensa del país norteño se canta en halagos al depredador y su buen partido ayer por copa suamericana centrañubilense de chile y si bien por estos lares algunos disques sabiondos quiere bajar la llanta diciendo que le marcó un equipo chico que no vale para nada eso dijeron desde ecuador llegar debutar y anotar en ecuador ya es la sensación del equipo si no miren la publicación del propio club querían gol llamen al 1 800 paolo y así reacciona la prensa del país vecino lo que hoy jugó paolo guerrero fue diferencial un delantero que tiene muchísima jerarquía la baja bien de pecho la duerme y después la define con una tranquilidad como como que estuviera en un entrenamiento esa es la jerarquía de un delantero sí liga crecerá y paulo guerrero arriba goleador gana partido formidable allí donde se tiene que resolver ojo lo buscaban por arriba y los giros de paulo guerrero son extraordinarios es una manera de jugar y allí señor cuando usted lo veía paulo guerrero hay un pedazo de historia grande del goleador del fútbol mundial no es cualquier cosa y ahí se ve la repentización de un goleador porque este si es un goleador gana partido paulo guerrero este te gana el partido y ayer hablábamos sobre quiénes son los delanteros gana partido y este paulo guerrero gana partido paulo guerrero fue el jugador que más duelos disputó en el partido un total de 21 y el jugador del toda la cancha que más partido que más duelos ganó 11 en total estadísticamente el partido de paulo guerrero en cuanto a los duelos fue sensacionales más en duelos aéreos también fue el primero disputó 9 ganó 7 de los 9 por aire es decir paulo guerrero si le dio un salto de calidad en ese aspecto a liga deportiva universitaria gol y asistencia pero además gol y asistencia en un momento clave yo fui uno de los que discutí mucho en esta mesa de cuando a tinangulo los números lo avalaban en principio porque el promedio no era malo que arranque en el campeonato y la copa sea ojo con los goles que está haciendo en qué contextos los marca goles de goleada goles que cierran diferencia de partidos grandes y demás liga necesitaba un futbolista que en partidos cerrados haga esto además si le complementamos con el tema de eficacia y eficiencia no una jugada un gol después con una asistencia muy clarita para el varado que lamentablemente no la pudo convertir liga fue el mercado a comprar esto un tipo que jugando más o menos bien o más o menos mal no se involucre en esos aspectos sino que tenga la capacidad de resolver independientemente del resto de las facetas del juego y lo ha hecho de paolo guerrero con esta victoria creo que merecida sin tanto brillo pero como tú bien apuntabas digo me parece que hay que causarlo mucho a estos dos meses de para donde liga más allá de una práctica formal no tuvo partidos en los cuales poder aceitar la idea y terminar de jugar como seguramente louis sube el día lo quiere lo mencionas también si bien por aquí sus haters les cuesta aceptar que paolo guerrero estará como delantero titular de la selección peruana en la primera fecha doble de eliminatorias se sabe que ante la elección de yanluca la padula y el bajón goleador de álex valera christopher olivares matías azúcar raúl rivías o el poco fútbol de persiliza o el mismo santiago ormeño todo apunta a que el depredador será convocado y será nuestro 9 neto de área frente a paraguay en sueleste y ver así en lima por más que algunos genios quieren reinventar la rueda con falsos nueves o extremos llegadores la bicolor no está para experimentos innecesarios en el debut donde es clave no perder puntos importantes o al menos dando la seguridad al plantel de jugadores donde se posee el llamado de nuevos talentos como son piero quispe o yo ahora y mal por lo pronto ya se pudo conocer todo el itinerario de la blanqui roja en septiembre para el debut en las eliminatorias americanas así lo informó américa deportes sin que anluca la padula pero con mucha ilusión a poco más de un mes del partido el plan paraguay ya está listo en la videna el debut de la selección rumbo el próximo mundial se dará el siguiente 7 de septiembre aunque previamente se pondrá en marcha toda la planificación la convocatoria de juan reinoso se realizará el viernes 25 de agosto y tres días después empezarán los entrenamientos en el complejo de san luis ese lunes 28 serán citados los llamados del medio local pero en los días posteriores irán arribando los convocados del extranjero hasta el lunes 4 de septiembre como fecha límite con el grupo completo será el día 5 dos antes del partido que la bicolor se enrumbará en vuelo charter hacia ciudad del este esa noche pernoctarán allí y al día siguiente reconocerán la cancha del estadio antonio aranda un escenario con capacidad para 28 mil espectadores dejando todo listo para el estreno frente a los guaraníes el retorno a lima será inmediato con la mira puesta en brasil y esperemos que también con los primeros tres puntos ya pintada toda la cancha sólo falta la conferencia de prensa de juan reinoso donde dará a conocer la lista definitiva de convocados el 25 de agosto esperando que hayan más gratas sorpresas que las malas por ahora toca rezar bueno me usted fue el vídeo donde explicamos ya lo que va a ser esta convocatoria todos los detalles del itinerario de la selección peruana en este o el próximo mes de septiembre donde empezamos a jugar esta esta clasificatoria al mundial del 26 que esperamos no vaya bien se fue complicado porque no hay muchos recambios que llegamos en la selección ya sabiendas que es de las más veteranas en todo comeol es complicado aceptar de que guerrero tenga que ser una titular de nuestra selección uno pues lo tenía el manco suplente no por tres la padula porque está que tampoco la pública que tenga 25 años ya tiene más de 30 igual esperábamos siquiera llegar un poquito mejor estas estas clasificatorias pero llegamos con lo justo pues no lamentablemente comparar la inventora pasada a llevar a los jugadores peruanos que están militando en el exterior que no le está yendo para nada bien son suplentes o están de plano tienen un minuto de juego el caso de marcos lópez por ejemplo en fénor que empieza el recambio por y los únicos que destacan más o menos en sus equipos actuales en europa son tapia y esto que tampoco tiene el puesto ganado como hace cuatro años atrás y así bueno uno va revisando por y peña es el único que se está jugando más minutos pero en suecia que tenemos una liga tan competitiva como exigente como las demás en europa y después paramos de contar lamentablemente la selección peruana y nuestros jugadores en el extranjero han sufrido un bajón pero bastante grande no repito comparado con otras eliminatorias pasadas en las que teníamos que ir a dos tres jugadores cuando regularmente en sus equipos extranjeros ahora no salvo en la mayor ley soccer y en méxico santa maría aquí no tal vez en la mlc galés en cartagena trauco después hay no más pues no entonces llegamos con lo justo y encima con lesionados no la paula que no es era nuestra nuestro mejor jugador digamos en el exterior está lesionado no estará acá presente esperamos que nadie más se lesione y por solares lamentablemente no hay tampoco muchas piezas de recambio no habría que todo obviamente un mundo está esperanzado en lo que lo que puede hacer grimaldo y quispe básicamente no por lo que hacen en la liga local que eso que quede muy bien establecido por si acaso no es porque aquí la la rompan le meten al cantolado al cusco con el respeto sus equipos sino por lo que han hecho ya más de un año más la temporada en copas internacionales que quede claro eso por el amor de dios porque muchos piden a cantidad de muchachitos de 20 años pero que no juegan un partido internacional yo entiendo que da rigo por ejemplo agarro de arrigo por ejemplo que le está rompiendo en el milgar que está jugando muy bien milgar pero no bajo bajo muy pocos partidos internacionales bueno tiene muy pocos minutos en copa libertadores este año y ante eso no juego nada a comparación de grimaldo que ya tiene selección peruana sub 17 sub 20 tiene copa libertadores tienen copas americana y tiene más de una campaña entonces ya uno puede entender de que por ahí podría estar listo para llevar en sus hombros la presión de vestir la bicolor porque lamentablemente nos guste o no la presión de llevar vestida la camiseta peruana en eliminatorias es grandísimo no no se compara nos de verdad no se compara con jugar una final ni siquiera de copa libertadores o sea porque cuando estás en un equipo sabe que es un equipo grande de sudamérica ríder boca palmeiras sao paulo flamengo después aquí cuando juegas por la selección tienes la presión de casi 30 millones de peruanos este no solamente de un equipo sino de todo un país y esa presión este muchos no la pueden gestionar obviamente es más es más accesible es más sencillo por un jugador que ya ha estado en este tipo de circunstancias cuando copas internacionales que otro que no lo ha hecho por eso es que siempre hablamos de jugadores siempre al menos para nosotros nos llama pedimos al mejor es que tengan minutos en torneos internacionales y bien esto no es necesariamente una corroboración al 100% de que lo van a hacer bien por ahí pueden ver montón de partidos internacionales con su club pero la selección también este decaen no encajan o por ahí este arrugan hay muchos factores para que un jugador lo hagan en su club y no lo haga bien en la selección casos tenemos un montón desde el raúl raúl ridas ahora poco no claudio pizarro y así montomas por todo el mundo eso no sólo entre los peruanos a por si acaso la cosa es que esta selección peruana tiene la gran obligación de empezar con pie derecho o al menos no perder tan estrepitosamente en el debut pues no en los partidos y sobre todo contra el así contra paraguay supongo que este hay mejores perspectivas de lo que puede hacer la selección pero pero contra el así que no nos metan un baile bueno en lima porque recordemos que en el tiempo de gareca también empezamos muy mal con brasil goleados lo nos gana argentina chile estábamos ahí con un puntito nada más y en ese momento con gareca con todo lo que ha ganado yendo mundial de fútbol no se se pedía su renuncia incluso se habla de la interna que había jugadores que le habían falta de respeto que le vayan este este se decía que que había ciertos jugadores que que no lo querían a gareca por en su momento entonces y repito con gareca y todo lo que ganó imagínense lo que se hubiera pasado eso o si pasar eso con reinoso pues no que apenas estén instando la selección tiene un poco más de un año en esta en este equipo y que le ocurre eso al margen de que yo entiendo que tiene que hay muchos hate reynoso tiene muchos anticuerpos reynoso en el perú no lo quiere me requieren que salga reynoso yo la verdad nunca nunca voy a decir que le vaya mal a un compatriota y menos con es por mi selección bueno por mi país yo quiero que le vaya bien a reynoso y quiero que gane todos los partidos y se pueden este elemento de clasificamos directo yo tengo si la firme más que más que esperanza ilusión tengo este tengo confianza que en la selección peruana va a clasificar directo porque ahora aumentó los grupos no es que seamos un superequipo y la que los de los grupos aumentó cupos a al mundial no ya somos seis cubos y medios a casi siete te va a ser bien difícil que al menos perú no agarra el repechaje en el séptimo lugar o sea sería el colmo hay que ganar nada más a bolivia venezuela y a paraguay por ahí o chile uno más bueno y si perú repite lo que ha hecho en las últimas eliminatorias las dos últimas eliminatorias va a clasificar directo entonces es por ahí va mi esperanza y mi confianza que la selección va a clasificar ahora como clasifica eso otra otro cantar bueno si clasifica cuando bien al ratoneo al pelotazo eso es totalmente distinto es otra o otro tipo de debate pero que va a clasificar yo creo que se va a clasificar vamos a ver por lo pronto para esta primera fecha doble de elemento eliminatorias o al menos está calculo en cuatro partidos porque se en la selección están pensando que la paula podría llegar a la tercera fecha doble en noviembre yo tengo ciertas dudas al respecto pero al menos estos primeros partidos creo que guerrero si es que no se le hicieron también debería ser el delantero neto titular en la selección al margen del que uno están pidiendo que juguemos con falso 9 que si metemos ya arriba grimaldo que si lo metemos a carrillo subimos a vínculas a quieren hacer experimentos en partidos claves no tal vez no sabe mucho de esto pero los partidos del debut son los que menos se debe probar porque lo primero que hay que ganar en estos partidos del inicio es ganar confianza entonces si haces experimentos alocados que pones falsos nueves con extremos llegadores que si pones a reina al lado de carril junto con grimaldo mueves al medio campo jugadas con neto si hacen experimentos de esa manera en el debut en el debut del arranque no es lo más recomendable lo más recomendable es decir con lo que tienes ya con lo que ya sabes que funciona o que te ha funcionado antes entonces te va a ser complicado de que por no poner a guerrero pongan falsos nueves que extremos que lleguen al área y así eso no creo que vaya a suceder salvo repito salvo que ya no nos quede otra no si en el caso dios no quiera guerrero selecciona y no tenemos ningún nueve valerá también selecciona bueno o sea si así si nos quedamos sin nueve netos seleccionables y ahí si te puede atracar que ya no que hay es un caso extremo y si podría ser pero si teniendo a guerrero en la selección convocable listo sano jugando haciendo goles no lo quiere poner por un capricho porque es un capricho nada más entonces no no tiene sentido no es ese es el extremo de la ridiculez y del y del odio no visceral fanático hacia guerrero cuando un vio también pienso yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer la renovación pero en este momento particular en este momento un mes de jugarse el partido contra paraguay no creo que sea lo más adecuado hacer experimentos llamar a juvenil de menos 20 años porque hay que dar la renovación de la renovación sea naturalmente no se esfuerza sea naturalmente poco a poco incluimos a dos incluimos a tres cuatro cinco y así poco a poco vamos a haciendo el recambio no obviamente espero que la coamérica que se nos avecine el siguiente año hay si hagan este recambio que pide la gente que llamen a la mitad si quieren a todo el equipo que sea su 23 pero parte de los importantes eliminatorias hay que poner lo que ya sabemos que nos ha dado frutos por no y que lamentablemente sólo no es siempre no tapia galés es zambrano adíncula este guerrero porque tampoco hay más bueno tampoco es que haya alguien que esté que sea mejor que tapia ahorita en meocampo o sea por más que hay una buena este haya buenos partidos de jesús castillo de alianza o por ahí se vocea oliver sonda en la tela derecho o brayan reina también supongo que él sí puede ser titular pero después no hay mucho más recambio que digamos por no pero vamos a ver pero tú qué es lo que crees crees que paulo guerrero debería ser titular en la selección peruana en los partidos en la primera fecha doble eliminatorias o a quién propones estudios y no estoy entre después tu fórmula que nueve por favor pero no 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 me digan que qué falsos nueve es que sí que sí dos puntas pero que son medias puntas esas cosas no por favor no sea no ya hay mucho que que no lo más recomendable experimentos en el debut puede ser durante la eliminatoria si es que estamos forzados a hacerlo hoy durante el partido no sé si sale el sonado guerrero lo expulsan ya podríamos rearmar en el partido el transcurso del encuentro rearmar y jugar con falsos nueve con dos puntas que no son puntas pero del inicio lo más recomendable es ir con lo que ya sabes que funciona igual ya saben que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita no vemos más tarde mañana así toda la semana chau no 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 Gracias por ver el video.